¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a todas al canal. Gracias por acompañarme. En el día de hoy muchachas, ya ustedes vieron en el título, vamos a ver todas las cosas que me estuvieron llegando de Timu. Estoy súper contenta de volver a colaborar con Timu. Gracias a Timu por todo lo que nos envió que ahora les voy a estar mostrando. Y hay muchas cosas que yo sé que a ustedes les van a gustar. Hay preciosuras desde este vestido que me encanta. Mi esposo desde que me lo vio puesto me dijo, mami pareces una canquilla. Y a mí me encantó. La que no saben qué es canquilla, se los voy a dejar por aquí. Canquilla es una golosina. Entonces él me dijo que yo parecía así como un dulcito. Una canquilla. Está súper bonito. Les voy a estar mostrando muchísimas cositas diferentes desde accesorios, zapatos, bolso, hasta ropa plus size. Así que siéntense muchachas, acomódense, busquen su juguito, un cafecito, un té y vamos a ver compras. Para las que no saben qué es Timu, Timu es una plataforma, una tienda online en la que tú puedes comprar de todo. Como ustedes pueden ver lo que les voy a mostrar, hay zapatos, accesorios, hay suministros para nosotras las mujeres, hay productos de belleza, hay hogar, para tu mascota, para el jardín, electrodoméstico, hay de todo. Incluso hay cosas para la cocina. Ya yo tengo un video que fue que lo hice en mi otro canal. Se los voy a dejar por aquí escrito en otro canal para que vayan y vean todas las cosas que estuve pidiendo solo para la cocina de Timu. Pero eso lo presenté en el otro canal. En este vamos a estar presentando, pero que ya yo les dije, Timu es una plataforma súper fácil de comprar. Tú la puedes descargar en el app o si la descargas ahora por primera vez y si ya tú la tienes descargada en tu celular, la descargas en el de tu esposo o en el de tus hijos. Si la descargas por primera vez, tienes un código de descuento más el código de descuento que a mí me dan, que te lo voy a dejar por aquí. Así que vas a tener un súper precio a la hora de pasar por tu cajito, tu carrito a pagar. En Timu tú puedes concursar diario en diferentes concursos que ellos tienen y puedes ganar tarjetas de compra. Con Timu tú puedes pagar con Paypal, ArtePay, tarjeta de crédito, con Google. Hay muchas formas de pagar. Les voy a dejar una imagen por aquí para que vean todas las formas que tiene por pagar, de pagar con Timu. También Timu te da hasta, creo que son 90 días. Ay Dios mío, no me acuerdo bien, se los dejo por aquí para tú devolver. Si alguna mercancía pues no te gustó, te llegó un electrodoméstico, tiene algo, puedes cambiarlo. Y es totalmente gratis la devolución. Recuerden que todo lo que ellos me envían, yo les dejo aquí en la descripción del video, les dejo todos los links. También les dejo el código de descuento. Si tienen cualquier promoción, porque quizás al momento de yo subir este video, tienen cualquier promoción, ahí ustedes la van a encontrar. Vamos a empezar con las primeras cositas que pedí de Timu. Miren para acá, me gusta que es corto. Está dividido aquí en varias fiestas. Le voy a dejar una imagen para que lo vean. Entonces, yo quise acompañarlo con este anillo. Déjenme mostrarles. Esta belleza de anillo en acero inoxidable es de la compañía de Timu, chicas. Qué bello. Y déjenme decirles, este anillo ahí, para que me sirvan, este me queda un poquito ancho porque yo lo cogí número 11. Pero ellos tienen hasta el size 12. Y si usted tiene la mano gordita como yo y le encantan los anillos como a mí, ustedes lo buscan, ponen acero inoxidable. Entonces, en el filtro ponen el tamaño que ustedes lo quieren. Si hay 10, si hay 11, 12. Eso es para que encuentren anillos así grandes. Otra de las cosas que me llegó fueron esta sandalia. Ya yo me la puse, miren, yo he cargado ahí y miren, tiene así como estos colores. Es súper cómoda, es bonita. Miren, para el verano y todo eso. Miren, la pedí en un size 40. Son muy bonitas, son muy cómodas. Y esta parte de aquí a mí me encantó. Y aunque ustedes ven que tiene ese nudo, no se siente incómodo en el pie. Y el material tampoco se siente incómodo, no pica ni nada en el pie. Ok, las próximas que pedí fueron estas, miren. Y estas ya yo las tenía de hace tiempo en un color, los voy a poner esta funda por aquí, en un color marrón. Yo había comprado esta hace mucho tiempo y a mí me gustó. Y decidí pedir estas verdes. Y estas verdes yo las pedí para un vestido que les voy a enseñar. Creo que es un vestido o una falda. No me acuerdo bien, pero es algo naranja. Y esto se ve tan bonito, este color mezclado con el naranja. Se ve así muy... A mí me encanta para el verano y todo, usar este tipo de colores. Voy a ver si les dejo una imagen. Yo no sé si esta me sirva, como me servía la otra. Miren, otra que pedí son estas plateadas. Porque ustedes van a ver que el plateado se va a estar usando muchísimo. Miren, estas plateadas que están súper bonitas. Y estas me gustaron porque aquí puedo ajustar el tamaño. Y como yo tengo el pie gordito, estas las pedí en un size... Ay, estas venían pequeñas. Estas venían pequeñas, pero estas las pedí en un size 39. Pero lo que pasa es que como le puedo ajustar esta parte de aquí, pues yo pensé, ay, ya me van a servir. Otros accesorios que pedí fue este collar que viene así, en un trío de tres. Estos no son de acero inoxidable. Pero está precioso y me encanta que el dorado es bien bonito. Como yo tengo el cuello bien cortito, yo me compré una pieza en timo. Le voy a dejar una imagen por aquí del collar. Y también le voy a dejar una imagen por aquí de esta pieza que yo me estuve pidiendo. Por aquí se la voy a dejar porque yo mostrándosela así en la mano, ustedes no van a poder visualizar cómo es porque es bien finita. Y esto trae tres diferentes tamaños. Y esto es para que si tú tienes el cuello así como yo, gordito, pues tú puedas darle un poquito de longitud a cualquier collar que tú tengas. O cualquier cadena. Mira, vienen en tres diferentes tamaños, así que eso a mí me gustó muchísimo. De un lado, tú lo enganchas, miren, y del otro lado lo enganchas también. Y ahí vienen un tamaño más grande, uno mediano y uno más pequeño. Este que yo tengo puesto es el mediano y le dio un poquito más de longitud para yo podérmelo poner. Así que esto es un éxito porque no sé cuánta les pasa. Miren, aquí trae otro y tengo otro que le puse ya a un collar en cuanto me llegó a una cadena. Yo no sé cuánto les pasa que se han comprado collares y no les... Otro set que me pedí fue este porque estas cadenitas se están usando muchísimo. Mirenla aquí. Miren qué bonita. Esta viene con un brazalete y con la cadenita. Y si pueden ver a esta, porque yo la usé, le puse un extensor, le puse el más grande, para que ella me sirviera y me sirvió muy bien. Otro accesorio que estuve pidiendo fueron estas argollas. Yo sé que ustedes dirán, Bicauri, pero tú siempre compras argollas. Yo no sé por qué, a mí me encantan. Son estas, mírenla aquí, le voy a dejar una imagen. Estas son en acero inoxidable, así que chequen ahí la cajita de información, porque eso es un éxito. Eso no se pela, no se pone oscuro ni nada y son súper baratas. Miren, otra cosa que pedí fue este set de brochas, porque unas brochas nunca caen mal. Y yo había visto videos de que estas brochas eran... Ay, sí, se sienten suavecita, se sienten bien suavecita. Esta es muy buena para ponerse la base. Y este fue un set que pedí, miren, vienen en diferentes colores, pero yo quise pedirlas así. Algo indispensable, que no nos puede faltar a nosotras, son los algodones para desmaquillarnos. Miren, súper barato, tú pides este y te vienen esos tres paquetes, esto me va a durar muchísimo. Otra cosa súper indispensable, manas, que ustedes tienen que tener, son esas cucharitas. Si ustedes dirán, Micaoli, ¿para qué? Para que no le entres la mano a tus cremas que te vas a poner en el rostro. Entonces, esas cucharitas las compran mucho en esas clínicas de estética y todo eso. Miren, y con esto usted saca su cremita del envase para que no le ponga la mano y no contamine sus cremas. Miren, yo compro unos discos aquí en la tienda que son para lavarme el rostro y yo pensé que estos eran así, que eran más gorditos. Pero estos son finitos, nunca los he usado de este tipo. Así que vamos a ver qué tal me resulta. A mí me gusta cuando yo uso mi jabón de lavarme la cara, usar unas esponjitas que venden. Pero a mí me gusta siempre cambiarla porque eso puede por dentro acumular cualquier residuo de maquillaje del mismo limpiador o de cualquier bacteria y luego transferirlas a tu rostro. Entonces, yo por eso trato de cambiarlas cada cierto tiempo. Por eso me pedí estas. Vamos a ver qué tal me resultan, así que yo les voy a estar diciendo. Estas toallitas. Estas toallitas no son húmedas. Estas son secas. Estas sirven para tú mojarla con tu agua micelar y ayudarte a quitar el maquillaje o para tú cuando te pones cualquier... Por ejemplo, yo tengo un maquillaje que es como en pasta, que no un desmaquillante, no un maquillaje, un desmaquillante. Que tú te lo untas, que es como una pasta. Entonces, con estas toallitas, porque no son húmedas, son toallitas secas, pues tú te lo pasas y te ayuda. Entonces, esto también es un éxito. Déjenme decirles, manas, que esos productos que son así de cuidado del rostro y todo eso en timo, son baratos, pero muy baratos. Por una de las cosas que yo le pedí fue por eso. Miren, una de las cosas por las que es buena ver estos videos de compra es porque muchas veces en la página tú ves un producto, pero a la hora que te llegue el producto no es igual porque uno ve las dimensiones de las cosas en las fotos de una manera diferente. Entonces, por eso son buenos estos videos. ¿Por qué le digo esto? Por este bolso. Este bolso, yo lo pedí, yo dije, oh, viene el verano, los días de playa y todo eso. Y este bolso está muy bonito para ir para la playa y todo eso. Sí, sí todavía está bonito, pero en la foto yo lo vi grande. Entonces, por eso son buenos estos videos. Por si usted lo tenía en su lista, ya usted sabe más o menos el tamaño. Miren aquí el tamaño que tiene. Yo lo veía súper grandote o me hubiese gustado que fuera bien grande. Es este plástico, este plástico. Aunque él tiene buen tamaño, pero yo pensé que era un bolso muchísimo más grande. Se me estaba quedando este bolso. A mí se me había olvidado totalmente que yo había pedido este. Y este me encantó porque a mí me gustan estos bolsos así para colgarme. Los son súper. Estos bolsos son un éxito. Me gusta que tiene así varios zippers. Tiene uno por aquí, por la parte de atrás. Me gusta que el material es como impermeable. En la parte de adentro tiene varios zippers también. Y miren el enlazo. Miren que yo soy bien gordita. Y miren cómo me queda. Vámonos con el segundo vestido que es este. Y ustedes saben mi problema porque tengo mucho gusto. Este vestido no tiene nada de elasticidad. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y ustedes saben que yo soy, que me encantan este tipo de vestiditos. Que son así como una batita. Que te lo puedes poner como unos tenis. Unas sandalias. Se ven bien bonitos. De aquí. Miren cómo él me queda. Miren porque de aquí. Él me queda un poquito justo. Ah, el volumen mi amor. El volumen no sé. Si bajando así ahí. Pues. A ver. Miren cómo se nota aquí un poquito. Pero también es cuestión del sostén. Yo puedo ponerme otro sostén. Que me recoja un poquito más. Y pues él me va a servir. Porque es muy poco. Y yo sé que ustedes me van a preguntar la calidad de este. Bueno. La calidad de este es muy buena la tela. La siento muy bien. Como otros vestidos que tengo. Que me gustan muchísimo este. Yo les voy a dejar una imagen de las piezas. Por aquí. Porque. Pues. Yo tengo que grabar unos clips. Para el TikTok. También. Entonces estoy teniendo problemas para grabar los clips. Lo que voy a hacer es que se los voy a mostrar así las piezas. Así les hablo. De la calidad de la tela. Y les voy dejando la imagen. Para que. Pues. Lo vean. Y también les digo si. Si me sirven o no. Miren. La próxima pieza es este conjunto. Primero le voy a poner una imagen del conjunto. En. En la página. Y luego van a ver. Pues. Qué tal me queda a mí. Las tallas en que pedí las piezas. Ustedes saben que yo siempre pido. 4 XL. Así que ustedes van a tener una referencia. Porque ya ustedes me conocen. De mucho tiempo. Pues. Modelándole la ropa. Yo sé que esta me queda muy muy bien. Me encanta. Ese color así. Naranja. Y el pantalón. Mírenlo para acá. Yo siento que corre también. Perfecto. El size. Y la calidad. La calidad de la tela. No sé si ahí puedan ver. La tela. Este no tiene elasticidad. No. Para nada. Nada de elasticidad tiene este. Me gusta que tiene. Dos bolsillos. A los lados. Y a mí me encantan. Los pantalones. Que traen bolsillos. Este es un pantalón que va así como suelto. Y que te lo puedes poner pues como con algo de este top. A mí me encantó. Sí. Su color es bien vibrante. Bien llamativo. Pero yo no sé por qué. A mí me gustó muchísimo. Me gusta su caída. Me gusta la tela. La tela se siente de buena calidad. Yo me voy a acercar a ver si la pueden ver. No sé si ahí creo que pueden ver. No sé si ahí pudieron ver la calidad de la tela. O ver el tipo de tela que es. Tiene buena elasticidad. Me gusta que es manga tres cuartos. Y que tiene buena caída. Otra pieza que me pedí y que es indispensable que nosotras las plus size tenemos que tener. Es una chaquetica. Porque muchas veces encontramos vestidos que son muy bonitos. Pero son de tirito finito. Y como nosotras las que tenemos mucho gusto tenemos que usar sostén. Sí o sí. A veces no queremos que se vea aquí el tiro del sostén. Pero si ustedes tienen una chaquetica como esta. Déjenme ponérmela para que puedan ver. ¡Ay qué lindo! ¡Ay sí! Me encantó. Como que da un toque así. Diferente. Está muy muy bonita esta chaqueta. Tiene muy 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 buena elasticidad. Miren para acá. Miren. Miren. Muy buena elasticidad tienen. Y el color amarillo que tiene está precioso. Y el día de hoy yo me fui con varias piezas amarillas. Porque yo veo otro amarillo. Pero este amarillo. Este es un amarillo precioso. Porque este es un amarillo un poquito quemado. Yo no sé si ahí en la imagen lo vean como un poco más vibrante. Que así lo veo. Pero es precioso. Este conjunto es de una tela. Es como lino. Parece lino. Tiene muy buena caída. Tiene unos bolsillos. Es ancho. Lo pedí en 4XL. Yo creo que el SAI corresponde. Miren. Y este es el top. Este conjunto a mí me encanta. Como voy a ponerlo así. Con un collar. Como vieja legantosa. Ustedes saben. ¿Verdad que sí? Como esto. Ay está precioso este conjunto. La tela. La caída que tiene. Yo me imagino este conjunto. Cuando lo plachen con Niagra. Eso se va a ver bello. Yo no sé si el top me va a servir bien. Ustedes saben que yo le voy a dejar imágenes por aquí. Pero este está súper, súper lindo. Miren. Déjenme decirle. Yo sé que muchas van a decir. Mi cabrón. ¿Y qué te pasó? Sí. Yo quiero color. Yo quiero así como todo vibrante. Miren la blusa que me pedí. Miren qué bonita está esta blusa. Ay Dios mío. Miren. Yo le voy a decir una cosa. Yo pedí esta blusa por un pantalón verde que yo tengo. Y yo dije. Esa blusa con este pantalón que tengo de este color. Eso se va a ver explosivo y mucho más. Yo me voy a ver mami. Mami mamacita. Está preciosa. Yo sé que esta me sirve. Sí o sí mana. Aunque yo no uso casi ropa por dentro. Pero miren. Yo me la voy a poner con este pantalón verde. Ay miren qué linda. Se ve preciosa man. Y con ese puño. Así. Se ve muy, muy bonita. Me encanta. Yo les dije que quiero cosas vibrantes. Miren este poloche. Igual que el otro. Este es menos. No vibra. No vibra tanto como aquel. Pero miren qué bonito. Me encanta. No me acuerdo que lo que dice ahí. Ahí dice que es perfecta e imperfecta. Y así mimito soy yo. Miren qué linda. Mana me encanta. Me encantó este. También la calidad es muy, muy buena. Tiene elasticidad. Y la costura, toda la terminación. Está de primera. Mira. Yo no sé si les dije. Pero la ropa viene así. En un. En una fundita. Recuerden que tenemos un código de descuento. En Timu. Que les va a estar apareciendo por aquí. Utilicen el código de descuento. Para que con él. Pues ustedes puedan tener. Ay, qué lindo. Con ese código de descuento. Si pueden comprar su cosita. Que les sale más barata. Aunque en Timu todo es súper barato. Pero súper. Mana, qué bonito está este. Miren qué lindo. Este es como una batica. Me encanta. Ay, qué bonito. Este está precioso. Y una de las cosas que me gusta. Es que tiene. Este trabajo. Miren. Tienen ese trabajo. En la parte de abajo. Y yo no sé si ahí puedan ver. Que la tela. Tiene como estos puntitos. Miren. Este también lo pedí en 4XLs. Muchachas. Yo sé que este me va a quedar así. Yo no puedo creer que yo pedí esto. Pero y en que yo estaba pensando. Yo pensé que esto era más gran. Más gran. El pantalón. Ay, pero a mi cable. Y tú vienes sexy en esta temporada. Oye, Mana. Pero y esto que yo pedí corto. Le voy a dejar. Miren. Miren. Ay, yo pensé. Yo pensé. Yo creo que se veía más grande. Le dije que yo pedí muchas cosas chillón. Porque miren. Este venía adentro. Y ese es un color así como neón. Ese naranja así neón. Para ponérmelo con aquel. Pero si no va para la playa, ¿verdad? Y así se lo puede poner. Y está muy, muy bonito. Vienen juntos. Miren. Vienen juntos. Así. Tiene un bolsillo. Este. Miren. Te lo voy a dejar por aquí para que vean. La calidad de este. Este es como un jersey. La calidad de este es un poco inferior a este. Este tiene mejor calidad que el pantalón. Pero está muy, muy bien. Y por el precio, súper mala. Tuve que cambiarme de ropa y mostrarles este vestido puesto. Miren qué bonito se ve. Otra cosa que me gusta de este tipo de vestido. Con la zapatilla que tú te la pongas, una de plataforma, una finita. Él se ve bien. Otra cosa que me gusta de este vestido es que él te disimula mucho. Miren. Esta pieza que yo les voy a mostrar ahora. Es algo que yo estoy como retomando en mi vida y en mi closet. Esta falda, yo la vi y a mí me encantó. Porque esta falda, déjenme mostrarles. Esta falda tiene un abierto aquí. Y esta falda se ve muy bonita que tú te la pongas con tenis. Pero, ojo, muchachas. Tienen que saber si se la van a poner con tenis y una falda que es larga. Miren para acá. Tienen que saber con qué blusa top se la van a poner arriba. Que ustedes no se vean una viejita. Que no se vean mal. Tienen que verse juvenil. Y eso tienen que acompañarlo con los zapatos, el accesorio, el peinado, la cartera. Y yo después, más adelante, le voy a dar ideas para que se vean regias con falda. Como les dije que yo había incluido amarillo. Me pedí este pantalón. Este es... Yo tengo muy poco en mi closet de pantalones que sean así, ancho, hasta la parte de abajo. Así que me lo pedí para ver qué tal y si lo puedo incluir en un outfit y decirle cómo ustedes lo pueden utilizar sin que se vean así gordas. Y que se vean elegantosas con este tipo de pantalón. Este es de muy buena calidad. Me gusta que no se transparenta y eso es súper importante. Me gusta que tiene elástico en esta parte. Y aunque él tiene este lacito aquí, el lacito es solo de lujo. No ajusta el lazo. Así que, vamos a ver cómo lo vamos a combinar. Y esto yo lo vi en Timu y yo no lo podía dejar. Y es esta camiseta que dice, mañana será bonito. Y así es, siempre tenemos que tener la fe de que mañana todo será mejor. De que no importa la situación en que estemos viviendo ahora, siempre mañana puede salir el sol, florecerán las flores y todo estará mejor. A mí me encanta esa canción que dice, mañana será bonito. Y cuando vi esta camiseta dije, ay, no la puedo dejar. Ustedes no van a creer en lo que a mí me pasó, pero yo me pedí dos tops casi iguales. De verdad, miren. El primero es este. Este que tiene esta abertura aquí de este lado. Miren, para acá tiene una manguita que cae. Le voy a dejar imagen. Y el segundo, miren, es el mismo color, pero aquí tiene un diseño que agarra. Miren, las manguitas son un poquito diferentes. Y caen así, cruzadas, en esta parte. Y de este me gustó mucho que tiene como este vuelo aquí. Yo no sé si es que la luz está muy subida. Ahí yo bajé un poquito la luz para que ustedes puedan apreciar mejor porque, o no sé si soy yo en la cámara que lo veo así como muy deslumbrante, como que no se visualiza. Pues me pedí esta otra falda. Miren qué falda tan bonita. Es súper larga, súper larga. Miren para acá. Está muy, muy bonita. Me encanta la caída y en esta parte tiene elástico y la calidad está súper bien. Y ya por último, tengo que mostrarle esta pijama, esta vatica para estar en la casa, que es de vaquita. Y yo sé que muchas saben que a mí me encantan las vacas. Y yo tenía hace mucho una pijama que no hace poco que la boté, porque ya estaba feita, súper feita. Y era de vaca, que era un set de pantaloncito y el top. Pero yo me tuve que pedir otra de vaquita. Miren, y me pedí esta vatica. Estaba súper económica. La calidad es muy buena. Es una vaquita. Es una bata súper fresca, suavecita. Ideal para nosotros estar en la casa y para dormir. Esto fue todo. Yo sé que este video tuvo que haberle salido súper largo. Así que yo voy a tratar de cortarle lo más que pueda. Muchísimas gracias a todas por apoyarme en estos videos. Gracias a Timu por todo lo que me envió. Y perdonen Mara si el video se fue largo y hablé mucho. Pero quería darle mi referencia de algunas de las piezas. Se les quiere mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.